Doña Tere acudió a las instalaciones del CEDIF para pedir una asesoría jurídica. Una amiguita está pasando tiempos difíciles. Me vine a informar que es lo que nos podían aconsejar y prontamente nos atendieron con mucho respeto y rápidamente. Fue atendida por el abogado Manuel Hernández. Pertenece al equipo de atención a reportes de personas en situación de vulnerabilidad. La asistencia social es el eje rector del sistema estatal DIF. Su equipo de abogados atiende cotidianamente temas de carácter civil y familiar hacia sectores vulnerables. Apoyar a la gente que así lo requiere. Entonces, si bien es cierto, muchas de las personas vienen con más temas de carácter civil, familiar, o incluso de apoyo en cuanto a temas de situaciones de personas vulnerables. En el marco del Día del Abogado y Abogada, en nuestro país, que se conmemora el 12 de julio, reconocemos su labor, que conlleva una vertiente humana y empática. Apegados a los protocolos correspondientes, en el CEDIF, cada caso se atiende de manera particular, con un equipo conformado por trabajadores sociales, psicólogos y abogados. En este caso, los adultos que no cuentan con un familiar que se puede hacer cargo de ellos, o de personas que sufren de cierto grado de violencia por parte de sus hijos, que se llega a prestar la situación, lamentablemente, entonces ahí es cuando abordamos nosotros. Se prioriza la defensa de las personas en cuanto a la ley, bajo ese conocimiento de causa, apoyando a quienes más lo requieren. Que se acerquen todos los adultos mayores, tenemos derecho a seguir adelante, a que nos atiendan, que no nos cierren las puertas en ninguna institución. Recuerde que todo tipo de apoyo legal en el CEDIF se brinda de manera gratuita. Puede llamar al 2222-2952-00, o acudir a las instalaciones en calle 5 de Mayo, número 1606. Con imágenes de Carlos Alberto Arias, informó para SICOM Noticias, Andrea Casco.